Hablemos del drama monstruoso donde el comandante militar del ejército, Jin An-Kwon, se encuentra la tijereta y planea mostrarla para atraer turistas, es decir, una estancia. Los hombres de los templos budistas cercanos dicen que esta estatua está maldita y recomiendan enterarla en el suelo nuevamente. Pero Song Shu está cegado por la codicia y descarta las opiniones de los monjes. Eventualmente, esta estatua está enterrada en el suelo y quiere exhibirse en la oficina militar, que está expuesta a muchas personas por la dirección del jefe militar. Kim Hun, un historiador talentoso y prometedor, deja su trabajo de investigación después que su hija muere en un accidente automovilístico y renuncia a su trabajo de investigación para dirigir un canal oculto de YouTube. Kim Hun, que estaba promocionando su canal en la universidad, es comisionado por los monjes del templo del ejército, Jin An, para investigar acerca de la estatua encontrada en las cercanías del condado, Jin An. Ki Hu notó la tela que cubría los ojos de esta estatua que estaba escrita en tibetano y no era fácil de interpretar. Y le pidió a su esposa, su ex esposa, que tradujera las letras de la máscara. Más tarde, ocurrió un extraño fenómeno de lluvia negra en el ejército, Jin An. Y a partir de ese momento, cuando la gente del ejército, Jin An comenzó a huir, tuvo lugar una serie de terribles cataclismos. El gobierno ha controlado y aislado estrictamente el ejército, Jin An. Y Kim Hun está preocupado por su esposa, Su Jin, que vive en el condado de Jin An y conduce al ejército, Jin An. Sin embargo, los militares ya estaban bloqueando la entrada del ejército, Jin An y Kim Hun, junto con Han Seok Ge. El comandante del despacho del ejército, Jin An, entró en el camino lateral que no estaba controlado por los militares y se dirigió a la oficina militar donde se encuentra su esposa. Él y su esposa, Lee Seung Jin, son los únicos personajes que pueden enfrentar el fuego que está presentando en este momento y son capaces de crear un final simple que está fuera del alcance de la maldición del fuego que se encuentra en ese instante y realiza un papel bueno. Al igual que su esposo, Kim Hun, Ju Zu Jin, una historiadora y traductora que puede interpretar textos antiguos, se separa de su esposo por culpa de su hija, Ha Yoon, que muere en un accidente automovilístico y vive en el condado de Jin An. Más tarde, a instante, Kim Hun interpreta la venda de los ojos de la tijereta, pero el fuego ya está en exhibición. La estatua está en exhibición en la oficina del condado, lanzando una maldición sobre estas personas y el ejército Jin An está al borde del colapso. Su Jin también asiste a una religión, a una reunión donde la administración del condado de Jin An explica todos los desastres ocurridos y a partir de este momento ve los ojos Gui Bull y entonces empiezan con las alucinaciones que es el resultado de la maldición de la estatua. Pero debido a la debilidad de Gui Bull, los ojos se despegan nuevamente y esta vez Kim Hun es atrapada por la maldición, cae en un estado de aducinación. Su Jin completa el sello de la tijereta que Ki Hun usó para salvar a su esposo. El antiguo monje comete todo tipo de crímenes por codicia privada, es capturado, decapitado. Sin embargo, cuando el círculo del monje decapitado impregna el fuego de la oreja de esta estatua, maldice a todo tipo de personas y causa un desastre. Los monjes reúnen sus fuerzas para cubrir los ojos de esta estatua y así de esa manera sellarlo. Más tarde, el descubierto por Sun Shu, un soldado del ejército de Jin An, y nuevamente se extiende la maldición y el objeto de maldición es atrapado. Entonces, al final lo pueden, pueden ocultar la estatua y después pasa. Han podido ver el número de personas al final que se encuentran atrapadas, pueden salir de todo esto. Es un poco decepcionante, diría. Primero porque no se desarrolla muy bien. O sea, yo mismo me quedé como, y ese es el final tan simple. Simplemente que la estatua tenía una maldición, que hay personas que no sabían si era alucinación o era parte de su trauma. Hablando acerca del accidente que pasó con la hija, ya le tapan los ojos a la estatua y ya pasó el drama. O sea, lo estoy comentando porque a lo mejor algunos de ustedes la vieron. No sé si encontraron que es fascinante porque a mí me gustan esta clase de tramas un poco sobrenaturales con un poco de misterio. Pero hay algunas de estas que son bastante decepcionantes y lamentablemente. No sabemos si hay otra temporada, pero hasta ahora los efectos que deja de que todo, cuando todo termina así como tan fácil y se soluciona de una manera tan simple, uno no queda con mucha satisfacción. Así que yo le daría un 6 de 10. O sea, yo tampoco se las resumí todas, sino parte de lo que pasó en el drama, de cómo las personas entran en conflicto, cómo en el pueblo cae una lluvia negra. Posteriormente se arma un problema entre la gente del pueblo. Ya le tapan los ojos a la estatua y se acabó la serie. Bueno, eso es todo. Bueno, eso es todo.